¡Suscríbete! Como cada 17 de mayo nos juntamos para denunciar las violencias que sufrimos todas las personas LGTBI o trans, boy o bi, maricas y otras subjetividades que sufrimos cada día. Pero bueno, en el día de hoy especialmente salimos a la calle para denunciar todas estas expresiones de violencias y diversas violencias. La LGTBI-fobia sigue siendo una realidad, entonces todos los entornos laborales o distintos entornos sociales o ámbitos de la sociedad sigue existiendo LGTBI-fobia. Entonces, bueno, no sorprende que haya gente que tenga miedo a expresar lo que es, a expresar lo que siente o su orientación, su identidad. Es sorprendente porque pensábamos que con la aprobación de un montón de leyes en favor de la igualdad, íbamos a revertir un montón de dinámicas y no es del todo así, se necesita seguir trabajando, educación, pedagogía, mucha lucha. Me parece que hay un doble análisis, son capaces de identificar que hay actitudes homófobas entre la población más joven. Entonces, bueno, igual antes no ocurría, no éramos capaces de identificar tantas actitudes, como ha pasado con el machismo también. Entonces, bueno, pues me parece que tiene ese doble análisis. La LGTBI-fobia sigue siendo una realidad y para ello estamos aquí, ¿no? Para seguir luchando, para seguir yendo las calles de reivindicación y que no nos podemos quedar quietas ni paradas ante ningún tipo de expresión de LGTBI-fobia. Y decir que ante la LGTBI-fobia el movimiento o los colectivos vamos a estar llenando las calles de reivindicación y de lucha y que la LGTBI-fobia nos va a tener siempre de frente, ¿no? La LGTBI-fobia nos va a tener siempre de frente a la LGTBI-fobia. La LGTBI-fobia nos va a tener siempre de frente a la LGTBI-fobia.